Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu nuevo episodio de tu podcast Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continuada. Hoy voy a hacer un episodio distinto porque voy a hacerlo tanto con vídeo para YouTube, porque os voy a poner alguna cosita intermedio que espero que os guste, como el podcast de siempre. Así que me encantaría que luego me deis feedback, a ver qué tal ha quedado, a ver si os habéis ido a YouTube, si no os habéis ido, si solamente he visto el podcast o lo que fuera. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo en mi teléfono móvil, el más 34 de España y el 686-463-724 o por email, si queréis, rafael.lucero.adum.es. Y dicho lo dicho, amigos, amigas, vamos directamente hacia el episodio que yo creo que os va a gustar. Como siempre que hago algún episodio, siempre lo preparo y siempre espero que os gusten, espero que este no sea la excepción, o sí que sea la excepción y te encante, pero por favor dime cositas que siempre viene muy bien, ¿vale? Pues vamos a por ello, el episodio, como sabéis, se llama El juego de los objetivos. ¿Vamos a por ello? Venga, vamos, que nos vamos. Bueno, pues vamos a por el episodio 140 de mi podcast, de vuestro podcast, Kaizenlin, tu camino hacia una mejora continua, el episodio de hoy, como sabéis, se llama El juego de los objetivos. ¿Te ha traído el nombrecito? Espero que sí. A todos, a ti y a mí, nos gusta jugar, nos encanta jugar. No creo que exista ninguna persona en el mundo que no le guste jugar. Mira la definición de la Real Academia de la Lengua Española de lo que es jugar. Mira qué bonito, ¿no? Dice, jugar es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. ¡Wow! Bonita definición de lo que es jugar, ¿eh? Desde luego hay muchas formas de jugar y de divertirse jugando, ¿no? Una de ellas, quizás la más conocida, es el deporte, ¿no? A muchos nos gusta el deporte, a algunos solo verlo, y a otros incluso practicarlo, ¿no? Hay deportes de equipo, como el gran rey del deporte, que es el fútbol, ¿verdad? Otros de equipo, como el baloncesto, como el balonmano, como el rugby, y otros deportes también individuales, como pueden ser el tenis, el running, ¿verdad? El correr, el triatlón, e incluso el billar, que también os hablaré un poquito luego del billar, que era una de mis pasiones también cuando era más jovencito, ¿no? Deporte, una forma de jugar, ¿no? Y otra forma, también muy conocida por todos, de divertirse jugando, desde luego, son los juegos electrónicos, ¿no? Me acuerdo de jovencito cuando teníamos a Nintendo con el Donkey Kong, no sé si acordáis de esto, ¿no? Hoy en día todo es mucho más sencillo y todos tenemos en nuestro móvil, pues, multitud de juegos, ¿no? Yo la verdad es que no tengo muchos porque me los quité, porque al final perdía tiempo en ello y no me gustaban, ¿no? Pero bueno, ¿quién no ha abierto su móvil alguna vez para jugar al Candy Crush? O para hacer un Sudoku. O los más jovencitos para jugar al Fortnite, ¿no? Que es una auténtica locura entre los jovencitos, ¿no? Y a veces los juegos pueden ir muy bien para relajarte y para jugar, desde luego, y pasarlo bien, ¿no? Pero en el trabajo, y sabéis que casi todo lo que os digo va enfocado, desde luego, a la parte personal, a la parte profesional, ¿no? En el trabajo, créeme, puede y desde luego debería ser una buena manera de implicarnos, de motivarnos y de motivar a nuestros colaboradores, el juego, ¿no? Además de poder ayudarnos en el camino de lograr los objetivos y mejorar, como luego veremos. Te quiero hablar hoy de el juego de los objetivos. ¿Y por qué te hablo de esto, no? En muchas ocasiones me encuentro todavía empresas donde, sí, tenéis indicadores, trabajáis con indicadores, pero estos indicadores y los objetivos los conocen o los trabajan solo en una cierta parte para arriba, ¿no? Los currantes, los trabajadores, pues no están demasiado implicados en ello. Muchas veces ni los conocen estos indicadores, ¿no? Y donde esto sucede, normalmente incluso los mandos de arriba se quejan, os quejáis, de que las personas que trabajan en vuestra empresa no están muy implicados, ¿no? Y vienen casi a pasar el rato, ¿no? Las personas que trabajan en tu empresa, amigo o amiga, están ocho horas y a veces incluso más y muchas veces haciendo trabajos nada atractivos y ni siquiera divertidos. Y en muchos casos, si me apuras, hasta todo lo contrario. ¿Querés que podría ser interesante para todos aprovechar un poquito la potencia del juego para motivarnos, para motivarles, para implicarles en el día a día, para lograr tus objetivos? Déjame contarte cuáles son estos cuatro elementos que hacen que un juego pueda ser divertido, que pueda ser agradable. Haciendo la comparativa entre los más conocidos, los videojuegos, los deportes, y compararlos con lo que puedes hacer en tu día a día en el trabajo, ya sea que trabajes solo por tu cuenta o que trabajes en equipo dentro de una organización. Vamos a por estos cuatro elementos, a por estas cuatro claves. La clave número uno para que un juego sea divertido, agradable, es mantener un marcador, un indicador, ¿verdad? No sé por qué me ha venido a la mente las máquinas de petacos. Déjame que te ponga un momentito un vídeo de las máquinas de petacos. ¿Qué tal? Te he transportado a tu juventud. Las máquinas de petacos casi no existen hoy en día, ¿no? Si eres muy joven y escuchas este podcast o ves este vídeo, seguramente no sabrás ni estas maquinitas qué son o para qué son. Pero si tienes algunos años, posiblemente más de 40 añitos, lo recordarás sin duda. Una pelotita que caía, unos petacos que hacían ese ruido, cloc, 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 cloc. Y la pelotita tenías que moverlo de un sitio para otro y darle a ciertos sitios para conseguir puntos, ¿verdad? Y tenías que evitar que la pelotita se colara entre los petacos o por otras trampas que habían por ahí, ¿no? Y para ello tenías que darle a la pelota cuantas veces pudieras y que no cayera entre los petacos, ¿no? Lo bueno de estas partidas no era solo durar mucho rato con cada bola, que también, sino lo bueno realmente era conseguir la máxima puntuación que pudiéramos, dándole con la bolita a los sitios correctos que te daban puntos. Con estos puntitos podías conseguir bolas extras, partidas extras y batir los récords tanto propios, seguramente como generales, si eras muy bueno, ¿no? Lo mismo pasaba en el billar, ¿no? Me acuerdo que algunas veces incluso hacíamos pellas, ¿no? Y nos íbamos del cole e íbamos a jugar al billar a los recreativos que habían cerca del cole. Sí, si eres jovencito tampoco sabrás lo que son recreativos, ¿vale? Pero era un lugar donde había un montón de maquinitas para jugar y billares y ping-pong y demás cosas. Me acuerdo que en el billar, pues también teníamos nuestro marcador, obviamente, hacíamos partidas a 30 carambolas o a 50 carambolas y cada uno, tras hacerse sus X carambolas en cada jugada, se las apuntaba en un instrumento digital. Digital era porque lo hacíamos con la mano, ¿eh? Movíamos unos gusanitos, una, dos, tres carambolas y lo movíamos. Digital de dedo, ¿eh? No digital de la otra, ¿eh? ¿Te imaginas también un partido de fútbol sin un marcador? Bueno, quizás en el fútbol tampoco sería tan tan importante porque se mueve muy poco el marcador, ¿no? ¿Pero te imaginas en un partido de baloncesto que no hubiera marcador? ¿Que no llevara a nadie siquiera la puntuación de los dos equipos? ¿O te imaginas un partido de básquet que sí, que hubiera un marcador, pero estuviera oculto y que solo lo supieran los de la mesa, ¿no? Ni siquiera los de los equipos supieran cómo van las cosas, ¿no? Pues en tu empresa o en tu trabajo, créeme, es igual de importante. Debes de tener un marcador, debes tener unos indicadores. Deben de tener todas las personas de tu organización los indicadores para saber si van bien, si van mal, si van en la dirección correcta. Indicadores y objetivos, ¿eh? Indicadores solo, no. Indicadores con objetivos. En las organizaciones estáis bastante acostumbrados a trabajar con KPIs, ¿verdad? KPIs, amigo, amiga, ¿sabes lo que significa, eh? KPIs significa Key Performance Indicator. ¿Y sabes cuál es la palabra más importante de las tres? The Key Performance Indicator. La palabra más importante de las tres, sin duda, es Key, clave. No puedes o no deberías tener 18 indicadores, 18 marcadores distintos y tratar de ganar en todos a la vez. O quizás sí puedes tener 18, pero céntrate en uno, en dos. Y los otros, que no vayan demasiado mal, pero céntrate en algunos. Porque si te centras a veces en los 18, no creo que logres ganar en ninguno de ellos. Clave número uno para un juego, tener, mantener, marcadores, indicadores y, por supuesto, objetivos, que va muy ligado con la clave número dos. La clave número dos para que un juego sea divertido, agradable, es la competición. Que nos sirva para competir. Está bien aquello o aquella frase que hemos oído toda la vida de lo importante es participar. Sí, sí, claro. Pero mola mucho más ganar, ¿no? Siguiendo con el ejemplo antes de la máquina de petacos, de pinball también llamado, desde luego que competir y mejorar era el objetivo, superarte en la puntuación, conseguir bolas extras, conseguir partidas extras. Y claro, competir contra tus amigos, contra tus colegas y ganarles. Jugar una partida al pinball, a los petacos solo, estaba bien. Pero ¿a quién le contabas luego? ¿A quién habías ganado? Es mucho más divertido, o era mucho más divertido competir con los amigos. Las risas y los comentarios que surgirían a partir de ello, desde luego serían enormes y es la salsita de la competición, ¿verdad? ¿Quién se iría un partido de tenis o de cualquier deporte si no hubiera ganadores y perdedores? ¿Crees que existiría siquiera el deporte? ¿En un juego de equipo sin un marcador? Y de lo equipo también, ¿eh? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Para qué siquiera jugar? Pero en tu empresa pasa lo mismo. Si no tienes un indicador, si no tienes un objetivo, no sabes cuándo pierdes, no sabes cuándo ganas, no sabes hacia dónde te diriges. Competir es sin duda la base de cualquier juego, de cualquier deporte y, ¿por qué no?, de cualquier organización. En una línea que trabaje a turnos, cada turno debe tener su resultado y probablemente tendrás que tener un objetivo global y un turno puede ser que ha logrado el objetivo y otro que no lo haya logrado. No pasa nada. esa competencia puede ser fantástica, pero cuidado con la competencia mal entendida, tanto en el deporte, ¿verdad?, el doping, comprar árbitros, milongas varias, pero en tu empresa también pueden ocurrir cosas. Cuidado con la mala competencia. Si un turno le deja todo mal al turno siguiente y el turno de mañana lo consigue todo fantástico, pero si lo dejamos todo mal de tarde, cuidado, cuidado con ese tipo de actuaciones porque pueden ser desde luego contraproducentes. Segunda clave, competición, clave del juego. vamos pues a por la tercera clave para que un juego sea divertido, sea agradable, que es la mejora constante, la mejora continua, que va absolutamente en línea con la filosofía Kaizen, ¿verdad? No quieras conseguirlo todo en un solo día porque sin duda es imposible. Déjame que te cuente una historia sobre mi historia con el running, ¿no? Como sabéis que en algún otro podcast os lo he contado, pues hace poco más de un mes, en diciembre del 2022, en el Maratón de Valencia logré mi mejor marca personal. Tres horas veintiséis minutos cuarenta y siete segundos, que es a casi cuatro coma cincuenta y dos minutos cada uno de los cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros del Maratón. Si eres un superrunner te parecerá un tiempo hasta normalito, ¿verdad? Y si nunca has corrido te parecerá una barbaridad. A mí me lo dicen esto hace quince años que entonces no corría. Me dicen que iba a correr un Maratón ni que iba a correr un Maratón a ese ritmo y directamente vamos me hubiera empezado a reír que no veas. Hace quince años yo decía como supongo que tú estarás pensando si no eres runner yo decía aquello de correres de cobardes o decía aquello de oye ¿de quién escapas? ¿te persigue la policía? Pero comencé a correr en el 2009 gracias a Belardo Serrano y desde luego mi primera carrera no fue un Maratón no hubiera sido una barbaridad absoluta ¿no? Poco a poco fui avanzando hice mi primera 10K 10 kilómetros que lo hice a un ritmo pues seguramente de más de 6 seguramente ¿no? A los 2-3 años quizás haría mi primera media Maratón y poco a poco desde luego fui avanzando hacia cosas y hacia cotas absolutamente inimaginables hace no tanto tiempo como sabéis aparte del running luego le pegué al triatlón e hice hasta un Ironman que es una locura pero las cosas se consiguen poco a poco a nivel profesional es exactamente lo mismo tanto a nivel individual como en equipos nada podemos conseguir en un día pero podemos conseguir casi cualquier cosa poquito a poquito la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia pero no hagamos la arrancada de macho parada de burro que decía me vuelo poquito a poquito de manera constante y permanente competir y mejorar de manera continua y permanente es la base de cualquier juego de cualquier deporte y de cualquier organización sí o sí tercera clave mejora constante mejora continua y vamos a por la cuarta clave de un juego divertido de un juego agradable es el control esta es posiblemente la gran olvidada en el mundo empresarial en ocasiones y déjame que te explique los juegos normalmente tienen gran cuidado para asegurar que todos los puntos y recompensas que consigues estén bajo el control del participante del que juega te imaginas que en el Candy Crush no te contara de repente los laditos de vez en cuando te imaginas que jugando al tenis de repente a uno de los contrincantes le permitieran utilizar el pasio de dobles y al otro no te imaginas que de repente en el baloncesto en el marcador le quitaran 10 puntos a uno de los equipos así porque le apetece al del marcador pues obviamente los juegos no serían divertidos no serían agradables no serían atractivos esta es una de las causas según mi modo de ver por las que siempre hay tanta polémica en el mundo del deporte y principalmente en el fútbol porque en ocasiones la misma jugada a unos normalmente el Barça y el Madrid les pitan penaltis a favor y a otros pasando lo mismo y haciendo lo mismo no se lo pitan un poquito de polémica siempre está bien poner y en el mundo empresarial pasan cosas en ocasiones como las que os acabo de contar ¿cómo a mí me mides y me exiges por este indicador si no está bajo mi control? ¿si hay más gente implicada? déjame que te lo explique con un ejemplo concreto el OE si la empresa dedica a fabricación tienes que conocer el OE seguro pero en ocasiones el OE se le da la responsabilidad y se le exige únicamente a producción pero ¿en una fábrica es sólo producción el que consigue los resultados? a producción podremos exigirle por las cosas que estén bajo el control de producción pero seguro que mantenimiento tiene mucho que decir en una línea de fabricación con máquinas y equipos para que se consigan los resultados ¿verdad? seguro que planificación también tendrá mucho que decir ¿verdad? más cantidad de cambios más pérdida de eficiencia y por lo tanto menor OE seguro ¿verdad? seguro que compras puede afectar mucho en el funcionamiento de una máquina del equipo ¿verdad? compro material malo barato y chungo y tú trabaja con eso ¿no? y te sombre pues pues no lo sé ¿no? y qué decir de calidad ¿cuántas veces he visto esta batalla policías y ladrones entre calidad y producción? no tenemos que ser equipo y el OE tiene que ser de quien tiene que ser de la parte de arriba y a producción le tendremos que marcar los objetivos y exigirle con las cosas que estén bajo su control mide y a cada uno y marca los objetivos a cada uno en su nivel y con las cosas que tengan bajo control y el OE posiblemente que sea de todos y principalmente de aquel que tiene todo bajo su control insisto a los de producción mídeles por aquello que esté bajo su control si las personas pierden el sentimiento de control sobre cómo contribuyen a lograr las cosas lo perdemos casi todo crea y registra indicadores y por tanto luego objetivos a través de los que las personas que trabajen con él tengan el control y haz que vean y sean conscientes del impacto de su trabajo en el indicador mucha gente para la mayoría de gente el impacto del trabajo que realizan es mucho más gratificante incluso que el trabajo en sí mismo y así podremos lograr que las personas puedan incluso estar motivadas jugando a lograr objetivos en trabajos que muchas veces no son nada atractivos y nada divertidos déjame para acabar que te recuerde estas cuatro claves para que podamos tratar a los objetivos como si fueran un juego primero recuerda tener y mantener marcadores tener y mantener indicadores sin marcadores sin indicadores no hay juego y sin objetivos también recuerda competición participar es importante pero ganar mola más ganar es lograr los objetivos y sí ganar el turno uno el turno dos puede ser pero cuidado cuidado con la competencia mal entendida clave número tres mejora constante mejora continua mediante objetivos concretos en el corto plazo podremos lograr resultados increíbles pero poco a poco paso a paso no todo en un día no todo en una semana y clave número cuatro control cuidado con los indicadores los jugadores deben tener el control de los mismos si no lo podemos perder todo bueno amigo dejamos aquí tanto el podcast como el vídeo podcast espero que te haya gustado me encantaría que me dieras feedback que me dijeras que te ha parecido os dejo como siempre con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos que tengas un gran día que tengas una gran semana que tengas una gran vida hasta pronto las tardes dominan el brillo del lago podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo ahora todo está bien ¿estamos bien? ¿cuántas son las cosas que yo aprendí? muchas las que hicimos muchas más que hacer pero lo más importante y serio fue pasarlo bien escurrí los corazones bebí lo escurrido amé como el piel roja a la fuerza de los ríos toma lo que digo haz lo tuyo y hazlo bien no no es difícil no es difícil no hacerlo igual solamente una vez solamente una vez y eso es ahora que los días se nos van las verdades se quedarán no le di la espalda al diablo los hay peores con cara de santo sé muy bien sé muy bien de lo que te hablo este mundo va al revés dímelo si así lo ves oh 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 dímelo dime dime quién te hiere tráeme tus heridas tráeme y dime pero dame un te quiero al acabar el día estamos bien estamos bien repítelo estamos bien mejor que bien estamos bien muy 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 bien solamente una vez solamente una vez y eso es ahora que los días se nos van las verdades se quedarán no sé muy bien cómo lo haré pero sí porque lo hice por sumarte a mi jaleo por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera que de Dios nada me dicen ni lo vi pero el azul del cielo sí verdades verdaderas como tú hija de la aventura del amor con temperatura de mucho vino blanco en mi nevera sabremos más sabremos menos hacerlo bien siempre es ahora saber hacerlo saberlo hacer solamente una vez y eso es ahora que los días se nos van las verdades se quedarán solamente una vez y eso es ahora solamente una vez y eso se apresa ahora Campbell Beats Beats Y Lo Beats Gracias por ver el video.